esta ya uno nuevo uno nuevo por robar robar chococuaca es water no tiene que robar de tu water en la poquita y aquí esta potero con piel ya se esta dura la potero con piel ay ya me había emocionado ay ya me había emocionado ay 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 No, 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 no. Ah, pinche torre, culo. Oh, 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 por favor. No me toco que eso ni me toco. Hace que todos corran más rápido, que todos corran más rápido o algo así. ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Bien! 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 ...courage eso en medio del otro lado. Es el dejo lejos, amigo. 2 motos ¡Suscríbete! 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 Ahora Muro los pinches potas aquí No, 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 no. An enemy has been slain. 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 An enemy is slain. Oh, f**k. No, supone que te engañan a to. No, 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 no. No. Oof. Mira. Que nada. Un momento. Tengo que ver con esto, creo. Hmm. Fíjate. No tengo mucha vida, pero pues, ¿qué le hago? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y que paso por tomar! ¡Hajajaj! ¡Ajajajaj! ¡Suscríbete! 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 ¡Rambake! ¡Suscríbete! Adesso... Buena, muy buena Si, entonces estamos poniendo una p*** de risa ¿Tenemos el doble de kills? No mames Un止ibles 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 Un止ible Un止ibles Si, entonces, la pasión Acerta de barrio Un止ibles Un enemigo se cruza Un enemigo se cruza Un enemigo Un enemigo ¡Suscríbete al canal! 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 No me voy a hacer comprar toda la vida ¿Todos están muertos? ¿Todos están muertos? ¿De quiénes? ¿Nosotros? Si No puedo Fuck bro ¿Quieres que ponga mi ulti? Ahí va el vato, si, me imaginaba que antes no iba a ser esa madre ¿Quieres que haga mi ulti para que estés muy rápido? Este... Pues... Creo que si bro Ay cabrón Ah, su puta madre Ah, jajajaja Se lo dijo bro Si abuelo Y lo malo que lo puedes aplicar, ni cuánto se dieron Zero Si Y esto No